Desde el partido Movimiento Ciudadano condenaron que la gobernadora Laira Sanzores San Román tapiza su vivienda con propaganda a favor de Claudia Sheinman Pardo, aspirante a candidata de Morena a la presidencia en 2024, violando la ley y los propios acuerdos de su partido y sentenciaron que es un acto anticipado de campaña y constituye un delito electoral que se debe sancionar. Totalmente, son campañas anticipadas, ellos sí están haciendo campaña anticipada y es lamentable que siendo la gobernadora esté infringiendo la ley y ojalá y la sancionen como ellos han mandado a sancionarnos a todos los de Movimiento Ciudadano por una o por otra razón, pero ya es grave que ella esté sobrepasando la ley, pasando por encima de ello y que no le importe. Al respecto, ya están viendo ese tema los abogados para que se pueda proceder legalmente en contra de esto porque ya tiene varios meses que están haciendo este acto, poniendo bardas, pintando bardas, poniendo lonas y no les importa. Pues imagínate, si lo está haciendo al interior de su partido, imagínate todo lo que está haciendo en contra de la ciudadanía y pasando, como te repito, pasando por encima de la ley, que finalmente siendo la gobernadora es la que debe de estar haciendo o cumpliendo todos estos mandatos. Esas inclinaciones que tiene ella deberían de ser sancionadas también porque está infringiendo la ley electoral.